La Policía Nacional, ante los eventos del día de la mañana, quiere dar su pronunciamiento. Los servidores policiales pertenecen a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección y son parte de la cápsula de seguridad de una persona que mantiene alto riesgo a su seguridad personal y familiar en torno a las amenazas activas que mantiene por parte de algunos grupos terroristas de aquí en el país. Es así que conforme a los protocolos basados al reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a máximas autoridades del Estado, misiones diplomáticas debidamente acreditadas en el Ecuador y sus instalaciones, fue tomado como una amenaza el cruce de las motocicletas que se encontraban realizando los controles de tránsito al vehículo de la cápsula de seguridad. Para ello tenemos antecedentes en las cuales se pudo observar el hecho en la ciudad de Guayaquil y producto de esto, ante esta amenaza fue identificada como una amenaza este procedimiento y las señales de alerta que nuestros equipos de seguridad mantienen. Cabe indicar que la actuación de los policías del Servicio de Seguridad y Protección es distinta debido a la labor que ellos desempeñan dentro de los anillos de seguridad de las autoridades, basado en su accionar en la preparación y especialidad que ellos mantienen. Además, los vehículos de los cuales ellos se están desplazando por bajar el perfil y sobre todo la identificación, no están contando con placas por estas razones de seguridad para mantener precisamente este anonimato de la persona. La Policía Nacional cumple con su misión establecida y transparenta su labor en el marco de las actuaciones conforme a lo que establece la Constitución y las leyes de la República. Es importante comunicar a la comunidad que Policía Nacional está trabajando por la seguridad y sobre todo de manera coordinada con el municipio de Quito como comandante de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros estamos manteniendo los trabajos de una manera coordinada y precisamente para fortalecer la seguridad de todos los quiteños y los ecuatorianos que se encuentran en nuestro territorio nacional. Y lo más importante es que juntos hemos dicho que este hecho en lo absoluto empañará ni pondrá una pausa al trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con la Policía Nacional. La Policía Nacional y el municipio escogieron un modelo de gestión y no lo van a vulnerar. Ese modelo de gestión habla de tres pilares. La comunidad en primer lugar, la Policía Nacional y el municipio trabajando de manera conjunta. Ustedes saben, hemos hecho apoyo logístico, hemos hecho apoyo en infraestructura con las UPCs. Acabamos de hacer hace pocos días nada más una entrega de 30 camionetas para el eje de investigación de la policía y este mal trago del día de hoy para la ciudad en ningún caso empañará nuestra buena relación institucional y el trabajo que juntos estamos haciendo apoyando a quienes tienen la competencia de cuidar la vida y ellos también apoyándonos a quienes tenemos la competencia de mejorar la calidad de vida en la capital de la República.